hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Juan Carlos y en este vídeo vamos a aprender los diferentes tipos de cables que nosotros podemos utilizar en una instalación eléctrica domiciliaria antes de explicar nosotros tenemos que saber diferenciar entre un alambre con un cable por ejemplo un cable cuenta con varios hilos como podemos ver acá este es un cable tiene varios hilos y un alambre solamente cuenta con un hilo y la diferencia es que un alambre es bien rígido y un cable es bien flexible por ese motivo se recomienda utilizar mayormente los cables en una instalación eléctrica domiciliaria mayormente en un circuito de alumbrado se utiliza un cable 14AWG que es equivalente sería 2.5 milímetros y este cable me puede aguantar hasta 15 amperios entonces a este cable le tenemos que instalar una llave térmica de 15 o 16 amperios ahora en el circuito de toma corriente mayormente se instala un cable de 12AWG que es equivalente sería 4 milímetros y este cable me puede aguantar hasta 20 amperios o sea que tengo que instalarle con una llave de 20 amperios y en los circuitos de alimentación se instalar mayormente los cables de 8 o 10AWG por ejemplo el cable de 10AWG me puede aguantar hasta 30 amperios y un cable de 8AWG me puede aguantar hasta 40 hasta 55 amperios por eso esos cables se utilizan mayormente como alimentación recuerda que antes de hacer tu instalación tienes que hacer tu cálculo de cargas por ejemplo cuántas luminarias va a ir conectado en el circuito de alumbrado o también qué artefactos van a ir conectados en el circuito de toma corrientes por ese motivo es importante calcular el cálculo de cargas antes de hacer una instalación pero cómo puedo calcular las cargas para calcular la carga solamente tienes que aplicar una formulita la formulita sería potencia es igual a intensidad por corriente ahora vamos a aprender a cómo calcular la carga de un artefacto por ejemplo solamente tenemos que aplicar esta formulita que sería potencia es igual a tensión por intensidad la intensidad se mide en amperios y la tensión sería en voltios y la potencia su unidad de medida sería en watts o también se le conoce como vatios por ejemplo yo tengo un artefacto que me consume 400 watts entonces sería 400 watts y tengo una tensión de re de 220 voltios ah entonces 220 voltios entonces lo igualo y lo multiplico por i solamente lo estoy reemplazando ahora este 220 se divide con estos 400 entonces i sería 1.8 y como i sería intensidad y su unidad de medida es en amperios entonces sería 1.8 amperios me consume la lámpara de 400 watts en este caso sería un reflector ahora qué pasaría si de repente mi tensión de re es de 110 voltios entonces sería acá sería le pongo 110 voltios entonces estos 110 se divide con estos 400 y me daría 3.6 i y como está en i sería 33.6 amperios entonces de esa manera tú puedes calcular cada carga de tu artefacto o equipo que vas a conectar en tu circuito si te gustó el vídeo por favor te invito a que te suscribas a mi canal ya que de esa manera me estás ayudando a seguir subiendo más contenido y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al pendiente de los vídeos que vaya subiendo nos vemos cuídate